Central de Noticias, en la parte de atrás del cementerio nuevo de Concordia, un accidente de tránsito se registra en este lugar donde vemos un fuerte impacto de una motocicleta en la parte delantera derecha de un remis de la empresa Diamante donde se pueden observar claramente los daños allí. Lo que sí sabemos es que hay una joven que se conducía en la motocicleta que tuvo que ser trasladada al hospital Masvernat, iba acompañada por dos de sus hijos, ella estaba embarazada también, con lo cual el cuadro evidentemente es más dramático si se quiere, teniendo en cuenta la violencia con la que han impactado estos dos vehículos en este lugar, que es una calle de tierra, que es una calle que presenta algunas vicisitudes a la hora de conducirse. Lo cierto es que según algunas versiones, la joven que se conducía en la motocicleta salió de la parte de atrás de una camioneta que iba, una camioneta de reparto y supuestamente este remis se la encontró prácticamente de lleno. Lo cierto es que, bueno, hay solamente una sola versión, será cuestión también de poder conocer justamente la versión de la joven que se conducía en la motocicleta, pero lamentablemente está en el hospital. No sabemos el carácter de sus lesiones, lo que sí sabemos es que sus familiares acaban de partir justamente hacia el hospital Masvernat. Llevan a una ambulancia, está embarazada de seis meses. ¿Tenemos entendido que iba con sus dos chicos también? Con los dos chicos de ella, mi dos nietos. ¿Cómo fue? ¿Tiene conocimiento? ¿Cómo fue que se produjo el hecho? No, no. No, porque hay una versión de remisero y después más nada la versión de remisero, no más. Bueno, lo que vemos... Me gustaría que se fijaran de la forma de que era el auto, en el medio de la calle y el golpe, ¿no? No fue nada despacio. Claro. Y la motocicleta, usted nos decía que no venía fuerte porque si no hubiese volado. Si hubiese volado por arriba, se hubiesen torcido todos los barrales, todo. Fijate cómo está la moto, que ni el guardabarro delantero se rompió.